¿Tiene su contópo y si es trazo? Si es el contópo, si es el contópo. Eso es. ¿Por qué está su postiroténico? María creo que... lo que se diría, creo que está en el... ¿Es ese? Uno, dos, tres, cuatro... Siempre es para la vista hacia el playón. ¿Es desde el trevor? Sí, 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 justo ya encendieron, por suerte. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!